Un botsing del micrófono Voyalink A2 Dedicado para todo aquel que es tiktoker o creador de contenido Y quiere saber si este producto es de buena calidad Yo he estado en busca de un micrófono inalámbrico y me he comprado este Así que vamos a ver qué tal Tiene dos años de garantía Aunque aquí en España creo que son tres por ley Y vamos a ver qué es lo que trae Pues viene con... Uy, 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 se me va a caer todo Viene con todo esto Viene con el típico papelito de instrucciones Y lo típico de la garantía Trae una bolsita donde dentro parece haber un cable Esta es la bolsita, la verdad es que está guay el detalle, es de tela Tenemos aquí las dos pompitas antiviento, ¿vale? Que estos se ponen en el micrófono Y luego tenemos aquí lo que vienen a ser los cables Los tres cables, el cable este triple Aquí lo tenemos, es un cable que tiene tres salidas Y esta es la parte que se conecta al teléfono Y aquí están los dos micrófonos Estos dos micrófonos son para pillar el lado izquierdo, el lado derecho O incluso para utilizarlo como entrevista Al fin y al cabo es un micro inalámbrico Así que puedes utilizarlo de... ¡Hola, qué tal! Y esto ya es con el micrófono puesto Y es que si ya me muevo, si ya me voy de la habitación O me voy por aquí, por detrás Donde estoy por aquí escondido Y todo lo demás La verdad es que se me escucha bastante bien, ¿no? ¿Qué opináis? Y así es como se me va a escuchar con el micrófono prácticamente en la boca Aunque tengo la reducción del volumen al máximo Si pongo este Me dando ahí, taca, 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 taca Y en este caso estoy utilizando los dos micrófonos a la vez Los tengo los dos simplemente por testear Y ahora en teoría se habrá configurado en modo estéreo Si hago así o hago así Me escucharéis por el izquierdo o el derecho Y por último, si tenemos el micrófono en el típico cuello Así es como se escucha Entonces, ¿qué opináis? ¿Creéis que este micrófono vale la pena? Déjamelo en los comentarios ¿Qué opináis? Y si os ha parecido una buena compra